Amigos, amigos, miren lo que me acabo de encontrar. Es un árbol gigante, mis amigos. Realmente gigante. Me quedé asombado y quiero compartirles esto. Esto que ustedes están viendo, mis amigos, es tan solo una rama de este árbol. Imagínense, imagínense nada más de qué tamaño va a estar. Todo esto que ustedes ven, mis amigos, son ramas de ese árbol. Ahorita les voy a mostrar cuál es ese árbol. O cómo es que salen estas ramas. Está gigante, mis amigos. Espero estén disfrutando. Vean todas esas ramas, mis amigos. Todas estas extremidades son de ese árbol, mis amigos. Esta, imagínense, está gigante esta rama. No sé si pueden ver. Todas las ramas provienen de aquí. De este árbol que está ahí. De ese. De ese árbol, mis amigos. Vean. De ahí es donde salen todas las ramas. Está junto a un arroyo. Muy bonito, por cierto. Vean. Allá está un lugar bien bonito. Todo esto está realmente muy bonito, mis amigos. Es un poco peligroso a veces porque ya los árboles están un poco secos, digamoslo así. Y es peligroso cuando ustedes vengan probar o vean un árbol, ciertamente deben tener cuidado porque en cualquier momento pueden caer. Vean esta rama, este tronco, mis amigos. Todo esto, imagínense, proviene de allá. De este árbol, mis amigos, de lo que es este. Wow. Impresionante. Impresionante, mis amigos. Vean el arroyo. Está muy bonito. Realmente es un lugar muy bonito, mis amigos. Mucha vegetación, muy verde, todo. Espero que les esté gustando este video. Todo esto es lo que nosotros vemos cuando venimos a caminar. Me voy a quedar callado para que logren escuchar. Escuchen el ruido. Todo está bonito. Es un aire muy bonito, muy fresco ahorita. En esta área siento hasta un poco de frío. Escuchen cómo se escuchan los árboles, las ramas. Esta rama está un poco, está larga y muy delgada, esta. Esta rama, entonces yo siento que en cualquier momento puede caer. Porque incluso se escucha que suena. Ok, mis amigos, bueno, pues vamos a continuar con nuestro recorrido.